Hola y bienvenidos nuevamente a este nuevo vídeo del curso de Xavix. En el día de hoy vamos a aprender a cómo descargar, instalar y configurar el agente de Xavix en un sistema operativo Linux para luego poder configurar nuestro host desde el frontend de Xavix y poder visualizar todos los datos de forma inmediata. Pero antes les recomiendo ir a la sección de descargas de Xavix para poder instalar el repositorio correspondiente a nuestra versión del sistema operativo de Linux. Bien, para ello vamos a seleccionarlo, en mi caso es un Ubuntu versión 22. Voy a copiar la primera línea que corresponde a la descarga del repositorio de Xavix. Una vez que se haya instalado voy a escribir apt install Xavix agent y le doy a entrar. Esto lo que voy a hacer es descargar e instalar el agente de Xavix para que tenga comunicación con nuestro servidor. Vamos a limpiar la pantalla con clear y luego escribimos este comando, systemctl, status, Xavix agent. Vamos a ver que está activo. Lo vamos a habilitar con enable. Bien, esto es para que si se reinicia nuestro servidor, el servicio de Xavix va a iniciar automáticamente. Perfecto. Venga la pantalla nuevamente. Y ahora vamos a proceder a configurar nuestro agente. Vamos a escribir nano. Yo uso nano como editor de texto. Ustedes pueden usar BIN si quieren. Xavix, 6xg.conf, en nuestro archivo de configuración. Y aquí lo primero que vamos a hacer es buscar la línea que dice server. Vamos a modificar este IP que viene por defecto por la IP de nuestro servidor de Xavix. En mi caso es la 14. El IP 14. Vamos a habilitar el monitoreo a través del agente activo. Y también vamos a poner nuestra IP de Xavix. Y luego, más abajo, en la línea de hostname, vamos a eliminar el hashtag o, como dicen en algunos países, la almohadilla. Y vamos a poner el nombre exacto de nuestro servidor respetando mayúsculas y minúsculas. En mi caso es server linux01. Voy a guardar el archivo. Y vamos a proceder a reiniciar el servicio de Xavix. Xavix, start, restart, Xavix, perfecto. Vemos que el servicio sigue corriendo. Así que ahora vamos a la web de Xavix. Nos dirigimos a la sección data collection, hosts. Sí, vamos a elegir la opción crear un nuevo host. Y aquí vamos a completar todos los campos correspondientes a nuestro nuevo servidor. Dijimos que se llama server linux01. Le vamos a poner el template correspondiente al sistema operativo de linux. Vamos a elegir linux, base y savex agent active. En host group lo vamos a poner en linux server. Vamos a agregar una interfaz del tipo agente con IP de nuestro servidor. Es la 192.168.0.254. Si no lo recuerdo, lo vemos con IP config. Perdón, con IP address. Entonces, era la 249. Podemos darle una breve descripción. Servidor de linux. Prueba agente de Xavix. Y luego le vamos a agregar. Lo que vamos a hacer ahora es esperar a que la gente nos responda. Volviendo al server, les recomiendo que abran el puerto correspondiente del agente de Xavix. UFW allow 10.050 y 10.051. Con eso, hemos abierto los dos puertos más importantes para la comunicación entre nuestro nuevo servidor de linux y nuestro server de Xavix. Teniendo en cuenta que nosotros ya hemos configurado a nuestro agente de forma activa, recordemos que no vamos a ver en la parte de disponibilidad color alguno que represente el estado del agente en sí. Ya que, como había mencionado en el video anterior, la disponibilidad en color verde significa que el agente de forma pasiva está configurado correctamente. Y el color rojo quiere decir que no está llegando nuestro servidor a comunicarse con el agente, ya sea porque se detuvo ese servicio o porque se apagó el servidor. Bien, pero como nosotros lo configuramos de forma activa, lo que tenemos que hacer es ir a monitoring, latest data, filtramos por nuestro servidor, server de linux, ¿sí? Lo ponemos a aplicar y aquí vemos que en la columna last check tenemos datos de los últimos segundos que corresponden a todos los ítems que están siendo monitoreados gracias a nuestro template del lado de nuestro servidor. Esto es todo por ahora, nos vemos en el próximo video y cualquier duda como siempre me pueden escribir en la caja de comentarios que yo les voy a estar respondiendo a la brevedad. Hasta luego.